A ver, esto ya es tradición acá en el club, tanto la visita de Papá Noel, allá el 24, como hoy los reyes, lo tuvimos que hacer un día después por el tema de las condiciones climáticas de ayer, pero bueno, una tradición que se viene repitiendo año a año y a los chicos realmente les encanta. Muy bien decías, ya la otra vez habían hecho lo que fue la visita de Papá Noel, esto a los chicos obviamente que les gusta también, es parte de lo que es la colonia de vacaciones. Sí, la colonia trabaja de mañana, pertenece al Centro de Educación Física, solamente usar las instalaciones del club con un grupo de chicos, parte que son socios del club y parte de chicos que no, o sea, es otra de las tantas cosas que el club hace para la sociedad. ¿Cómo viene siendo esta temporada aquí en Argentina, la temporada de pileta, cómo se viene desarrollando? Muy, muy bien, con una asistencia de chicos muy buena, superando un poco la de los últimos años. Estamos, mañana, justamente mañana miércoles, arrancamos con la temporada de torneos, mañana los chicos de la parte de natación, de competencia, van a participar en el primer encuentro en Frank, y el miércoles de la semana que viene tenemos el encuentro nuestro acá, a partir de las 4 de la tarde más o menos, los invitamos a que se quiera acercar, está el encuentro anual nuestro de natación. Bien, bien, justamente es importante esta etapa, no solamente para lo que es el aprendizaje de natación, sino para estos encuentros que también es muy útil. Sí, 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 como te decía recién, o sea, es sumar la mayor cantidad de chicos y de papás también, o sea, viene, se junta un grupo, un número de gente importante que, bueno, para toda la región es muy bueno, y a los chicos que vienen a nadar de lunes a viernes, juntarse con chicos de otras instituciones y pasar una tarde, dejando que pueden competir en una carrera o dos o tres, o las que ellos consideren, es más tirando a encuentros, es para unir más las instituciones y que los chicos no solamente se queden con las clases de lunes a viernes. Bueno, bien, Alejandro, muchas gracias y bueno, a seguir disfrutando de esta hermosa jornada. No, no, como siempre, gracias a ustedes y bueno, los esperamos, al que quiera venir a disfrutar de nuestro predio, está abierto todos los días.